Hola, espero que hoy estés muy bien y que disfrutes la rutina que viene a continuación. Te agradezco que me acompañes hoy. Durante toda la rutina vamos a trabajar piernitas, glúteos, con o sin equipo. Puedes utilizar tu propio cuerpo o podemos utilizar dos pesas y el mar. Vamos a trabajar 50 segundos con 10 de descanso. Les recuerdo suscribirse y dejarme su comentario si les gusta el entrenamiento. Para que sigamos entrenando juntos, a mí me encanta compartir con ustedes. Vamos a comenzar sin equipo. Abrimos lado a lado, vamos a calentar un poco sin pesas. Entonces, si no tienes pesas, puedes seguir todo el entrenamiento de la misma manera. Vamos. Abrimos lado a lado. Recuerda el peso de acuerdo a tu nivel. Si eres principiante, un peso bajo o no utilizamos ningún tipo de equipo. No hay problema. Abro. Muy bien. Vamos ahora. Sentadilla, patada, alternado. Los dos laditos. Vamos. Te recuerdo, si no realizas sentadilla, podemos utilizar un banquito en un short, donde les demuestro cómo podemos hacer también modificación de sentadillas para que puedan entrenar con tranquilidad. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a caminar adelante, sentadilla, atrás, sentadilla. Si estamos utilizando una silla o un banquito, me siento y me levanto. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un gusanito, toco piel. Si no hacemos gusanito, si no vamos abajo, nos quedamos patadas al frente. Vamos. Uno más. Vamos. Sostengo. Un pie. Un otro. Y regreso. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Sentadilla, subo rodillas, alternado. En banquito, silla, me siento, subo rodillas, me siento, subo rodillas o subimos rodillas sentados. Desarrolles. Bien. Siguiente ejercicio. Desarrollillas. Lo más arriba que podamos. Muy bien, ahora vamos a realizar un desplante hacia adelante, solamente una piernita, y regreso. Si no realizo desplantes, puedo dejar la pierna de atrás estirada, y regreso. Si no realizo desplante hacia adelante, solamente una pierna de atrás estirada, y regreso. Ok, abriamos de lado. Tres, dos, vamos. 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 Muy bien. Tres, tres, dos, vamos. equipo, vamos a trabajar con peso, ejercicios unilaterales, primero un lado, luego el otro lado cada 50 segundos, entonces nuestro primer ejercicio con la pesa, vamos a hacer nuestra sentadilla y pres un troste de un ladito, entonces en 10, vamos conmigo chicos, vamos, despacio, controlado, con la mejor técnica posible, para aprovechar el entrenamiento al máximo, ya va a sonar y cambiamos de lado, vamos con, en mi caso, el lado izquierdo, vamos, 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 disfrutando, vamos, vamos, un brazo, nada más, vamos, 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 ya suena y cambiamos de lado. Ok, lado izquierdo, más. Vamos, ya suena y cambiamos de lado. 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 Alright, a otra pierna. Vamos. 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 ¿Qué segundos más? Alright. Aquí vamos a hacerlo alternado este sí. Desplante atrás con patada de frente. Vamos. Desplante atrás. Vamos súper bien. Excelente. Sigue así. Amigo, vamos. Alright. Ahora un ladito, una pesa, sentadilla, patada lateral derecha. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Casi listo este entrenamiento. 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 Cinco segundos más. Casi listo este entrenamiento. Casi listo este entrenamiento. Nos vemos en la próxima. Casi listo este entrenamiento. Casi listo este entrenamiento. Casi listo este entrenamiento.